La propuesta musical es una propuesta internacional que traemos en la figura de Luis Artor, un músico que hace muchos años se fue a Japón y que hoy está, bueno, por aquí por Argentina y que hicimos antes de que se vuelva a Tokio, que esté tocando aquí en este maravilloso lugar que tiene San Carlos Centro. Y por otro lado, también contarle a la comunidad que nosotros estamos sumando a la nueva gestión de gobierno en un proyecto de música específicamente donde Ignacio va a dar instrumentos que ya les va a contar y música específicamente, yo también voy a dar instrumentos de cuerda, guitarra y otros instrumentos más. Pero bueno, la idea es sumar un montón de propuestas gracias al apoyo del gobierno de San Carlos donde van a venir ahora, está él que está en Japón, dentro de, en abril van a venir gente de Suecia, músicos que van a estar aquí tocando, de Stokholm, de Gottenberg, y Stokholm, no sé si está bien dicha la palabra. Bueno, y también van a venir clínicas y talleres de grandes músicos, uno que estuvo en París hace muy poco y va a estar acá también. O sea, hay miles, digo miles por la cantidad de propuestas lindas que vamos a tratar de ofrecer a la comunidad para que todos lo puedan aprovechar en su dimensión. O sea que esta propuesta que vamos a ver hoy aquí en el Auditorio del Centro de Exposición y Venta tiene que ver no solamente con mostrar y con hacer música hoy, sino con la apertura de un nuevo espacio y con comenzar una nueva etapa aquí en San Carlos Centro. Sí, sí, es sumar a lo que ya seguramente acá en San Carlos hay todo un potencial, yo conozco los artistas, conozco mucho por estar siempre en la música, hace muchos años que estoy en esta área de artística, en Santa Fe y en la región, y bueno, conozco la gente, el potencial artístico que tiene San Carlos, y bueno, y todo lo que se pueda sumar y generar como nuevo, ¿no? Así que venimos a sumar. Claro, y la posibilidad de que muchos sancarlinos puedan justamente aprovechar estas clases, estos talleres, no fuera de la localidad, que hoy por ahí tiene un costo, y digamos, hay que ir a otros lugares, bueno, junto al gobierno de San Carlos Centro lo que se puede hacer acá, ¿no es cierto? Pero claro, y encima gratis, es tremendo la apertura, si no se aprovecha, es una pena. Yo creo que lo que van a vivir hoy es algo maravilloso, tener un artista internacional, tener después un grupo de folclores de mucha jerarquía, como ustedes lo van a ver, con los arreglos, bueno, los arreglos los hace todo Nacho, así que van a ver que es toda una propuesta muy linda de muchos instrumentos, en este caso va a haber folclores, pero también va a haber música de otros estilos, así que todo lo que podamos dar, para eso va a ser. En cuanto a los instrumentos, por ahí que algo anticipó el director, que van a formar parte de estos nuevos talleres que se van a estar brindando aquí, ¿puede brindar algún detalle más acerca de esta nueva iniciativa? Muy buenos días, muy buenas noches. Muy buenas noches igualmente, sí, como ya anticipó él, vamos a dar unos talleres de varios instrumentos, entre ellos, por lo menos hasta el momento, son guitarra, charango y violín, con todos ellos acompañados con clases de audio de perceptiva, como para preparar bien a cada chico y a cada persona que se quiera involucrar en el proyecto. Pero sí, estamos predispuestos a dar lo mejor este año, como ya dijo, hay un montón de propuestas para todo el año, así que estamos cargados de energía para arrancar bien el 2020 acá en San Carlos. ¿Sale un mes estimativo en donde van a comenzar estas clases? Sí, creería que ya arrancamos en marzo, así que supongo que serán unas dos semanas de inscripción para ver cuántos chicos, cuánta gente, cuántas personas llegan a venir, y para después en la segunda quincena de marzo poder ya arrancar y darle comienzo a este nuevo proyecto.